Hay un factor decisivo en todo esto. Aquí tuvimos un largo periodo de una dictadura militar muy fuerte y excluyente. Ustedes también tuvieron un largo periodo de una dictadura que quitó la democracia. La cuestión de la lectura es una actitud antes de todo política y de política democrática y de política de inclusión. No hay posibilidad de implantación de cualquier programa de lectura dentro de estos valores que hablamos hasta ahora, de inclusión, de participación, de crecimiento intelectual, moral y al mismo tiempo material de las personas. Si no hay una fuerte determinación política de los gobiernos en construir la democracia de manera realmente incluyente y de manera totalmente como un valor fundamental para su pueblo. Esta estrategia y esta resolución para nosotros tiene fuerte repercusión desde el plan federal para los municipios. Porque es justamente en las alcaldías que nosotros tenemos la posibilidad de concretar fuertemente los valores del plan nacional de lectura. Esto es casi una mantra de todo. La gente vive en las ciudades, en los municipios. Entonces, es donde las cosas ocurren. Es una verdad, evidente, pero es una verdad. La gente vive en los municipios. Entonces, tenemos desde 2008 la consigna y el objetivo de que cada uno de los municipios de las alcaldías de aquí tengan su plan municipal de lectura, de libro y lectura. Porque cuando todos los municipios de Brasil tuvieron su plan nacional de lectura tuvieron su plan nacional de lectura como política de Estado, con estos valores, nosotros ahí sí teneremos el plan nacional de libre lectura. Podemos incentivar desde arriba del plan federal hasta llegar al municipio. Pero la realización misma viene del municipio para arriba, para el plan federal. Porque más una vez estamos hablando de la gente, de la introspección de la introspección de las personas respecto de todo. Es importante empezar a llevar en cuenta que el movimiento de las ciudades, de los municipios son fundamentales para el movimiento del todo, del todo el país. Yo celebro aquí cada ciudad, cada plan municipal que se hace. Celebro como si fuera realmente una conquista, porque es una conquista. Entonces, el primer punto es tener gobiernos y ni siempre tenemos gobiernos afinados que tienen la comprensión y la disponibilidad de hacer esto. Hay muchas alcaldías en nuestro país que no quieren saber de esto, que cierran las bibliotecas, que no incentivan la comprensión lectura de la población porque quieren seguir dominando con la gente ignorante, con la gente fuera del circuito de la comprensión. Entonces, esto es una pelea constante y quizás sea la más grande dificultad que tenemos en la implantación del plan. Es el sentido democrático, el sentido de poner la democracia en marcha con la inclusión. Y sabemos que la lectura es la chave de todos los otros derechos. Hay problemas de orden financiera, de financiación de eso todo, porque no se pone mismo en el mismo patamar de inversión. La inversión, por ejemplo, en construcción civil y la formación de lector. Aquí tenemos problemas de habitaciones increíbles. Y muchas veces, mismo cuando se propone, bueno, muy bien, vamos a hacer la construcción de casas de bajo custo y con gran financiación para la población pobre. Pero al mismo tiempo que van a hacer esa casa, ¿por qué no poner 10 libros dentro de esa casa e entregarla junto? Entregar estos libros y un programa de lectura para el barrio para el barrio junto con las casas. Porque esto es mucho más fácil de manejar cuando tiene una alcaldía, no cuando tiene un país, ¿no? Cuando tiene un municipio en las manos y si tiene un alcalde o una alcaldesa que entiende que se puede, debe sí poner la casa en la mano de las personas que no la tienen. Pero dentro de la casa hacer junto un programa de lector, que es un coche muy bajo durante la inversión de la casa, pero tener esa preocupación y concretar esa preocupación es si una construcción, ahí sí, de una nueva territorialidad, como hablamos de territorios lectores hace mucho. Esta construcción de esa territorialidad que hace parte de un ayuntamiento, puede ser diseñada, proyectada de una manera diferente cuando la mirada de la formación de la lectura hace parte de todas las acciones. Que la gente que tiene la posibilidad de la intervención comprenda justamente el peso y la dimensión y el alcance de las políticas de lectura incluyentes dentro de la vida de las personas. Es importante entender que el ayuntamiento, aquí, como llamamos las prefeituras, es justamente el territorio más evidente, más interesante para calificación del espacio de vida de las personas y tener la lectura como instrumento. Es solamente una mirada. Es muy poco inversión, pero mucha, mucha, mucha inteligencia, poca inversión y mucha inteligencia. Yo creo que si hay una fórmula esta. Música 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 Música